Bueno, con respecto a los viajes que hemos tenido a Buenos Aires, le tengo que decir la verdad, esta es la primera vez que tenemos un halo de esperanza por respecto a lo que se estuvo hablando hoy a la mañana en el Ministerio del Interior. Veremos cómo se desenvuelve hoy a la tarde con el señor San Martino en Lechería, pero por ahora a las cuatro y media ingresamos a la reunión. Pero creo que la opinión de los presidentes comunales en cuanto a la primera impresión que tuvimos hoy a la mañana fue positiva, eso se verán los resultados. Nos vamos con todas las mejores esperanzas, que sea así, que las notas hagan efecto el día de mañana acá en la Nación, pero bueno, eso va a haber, porque yo te digo, hemos hecho con varios compañeros muchos viajes a Buenos Aires y siempre nos hemos ido con las manos vacías. Por lo pronto no hubo promesas, hubo sí el interés de tratar de analizar detalladamente cuáles son las necesidades de cada localidad. Exactamente, pero lo fundamental de esto es que la visión de este gobierno está remarcada que es diferente a la anterior, donde te marcaban con el dedo. Entonces eso ya te da una leve esperanza al no tener un miramiento político, donde hoy se juntaron más de 26 presidentes comunales, todos diferentes de colores políticos y sin embargo nos trataron todos iguales. Entonces está en los resultados que vamos a ver a futuro si llega a ser así. Por ahora nos vamos con la esperanza de que somos tratados como iguales. Ojalá que así sea. Polpato, qué bueno esta unión de tantos jefes comunales del departamento de las colonias, un hecho inédito, tal vez pidiendo en bloque, como para gran parte del departamento haya más fuerza que pidiéndolo de manera individual a las autoridades nacionales. Sin duda que esto es así, realmente venir a pedir en forma colegiada a contarles de nuestra situación, de la crisis que estamos padeciendo a nivel provincial y específicamente en nuestro departamento y haber sido recibidos de la manera que hemos sido recibidos con estas nuevas autoridades, realmente nos vamos muy conformes de esta reunión, esperemos que los frutos que esperamos se den en el corto plazo. ¿Hay pedidos concretos? Ustedes vinieron diciéndole, bueno, yo necesito, no sé, determinada cantidad de litros de gasoil para arreglar caminos, necesito tanta cantidad de ripio o vinieron a pedir ayudas en líneas generales. Se vino a pedir ayuda en líneas generales, pero se hizo en definitiva un pedido en concreto en litros de gasoil para atender la recomposición de los caminos rurales que realmente en nuestra zona han quedado totalmente destruidos. Por lo tanto, las comunas vamos a tener que disponer este recurso para volverlos a su estado anterior y sin duda que sin ayuda se va a hacer muy difícil. Oscar Rodríguez de Astube, coinciden muchos jefes comunales que hay productores que entienden el fenómeno extraordinario y hay otros que siguen reclamando más allá de los 400 milímetros que cayeron en algunos lugares, sin parecer que tal vez se den cuenta de la gravedad de la situación. Yo creo que sí. A ver, hay productores que entienden la situación y que llovieron más de 20 días en forma consecutiva, yo creo que es inédito, no hay un registro, a lo mejor si nos remontamos al año 30, hay registros de esta naturaleza y hay productores, como vos bien lo decías, que no se dan cuenta de la magnitud o a lo mejor no quieren entender la magnitud del fenómeno. Muchos jefes comunales dicen que lo que paga el productor de tasa por hectárea no alcanza para repasar caminos. ¿Esto es así o en realidad hay otra historia donde el productor se siente a veces relegado por el jefe comunal? No, no, a ver, sí, seguramente que hay muchos que no entienden lo que uno gasta para hacer un camino. Las horas hombre, el combustible, y si se rompe la máquina, bueno, ahí paremos de hablar porque, bueno, fortunas uno gasta en la reparación de máquinas. Entonces, bueno, son muchos gastos, no únicamente el combustible, las horas hombre, como te decía, bueno, y el resto de los gastos que implican el mantenimiento del camino. La última, ¿hay una autocrítica que se haga, digo, puertas adentro, cada jefe comunal o charlando con los amigos, porque ya en definitiva tienen grupos de amistad, diciendo, bueno, tal vez erramos en esta obra, tal vez no hicimos en tiempo y forma aquella obra, o en realidad es que no se hace porque no se puede económicamente? No, realmente nosotros como Venido Comunal estuvimos haciendo obras durante más de un año, en la época que el clima nos permite, así que la autocrítica puede ser de que no llegamos a hacer todas las obras que tenemos proyectadas, pero los trabajos se estuvieron haciendo y en definitiva los resultados se vieron, o sea que nosotros, a pesar de la crisis, estamos conformes con el trabajo que venimos haciendo. Alberto, ¿cuántas hectáreas tiene su distrito o cuántos kilómetros de caminos Rulet tienen que repasar? Nosotros tenemos 50.000 hectáreas, tenemos que reparar 550 kilómetros de caminos rurales, es una monstruosidad en cuanto a distancia y reparación, donde hoy un costo de un camino de cero reparado son 28.000 pesos, una matriz de costo de fines del año pasado, así que hay que calcularle el porcentaje del incremento del combustible. Vos sacá la cuenta de esos 28.000 pesos, multiplicarlo por lo que tenemos que reparar, la cifra es ideal, por eso nosotros acudimos a la buena predisposición de los señores productores, que la comuna hoy por hoy, en nuestro caso en particular, tenemos tres equipos, tres motoniveladoras para salir a trabajar en el distrito y podríamos disponer de una más de vialidad, lo único que le pediríamos en momentos que se pueda, porque el clima hoy permite, pero el piso no puede trabajarlo porque hay mucho barro todavía y las napas están muy altas, pedirle encarecidamente que colaboren con la comuna para trabajar en forma mancomunada, disqueando los caminos aunque sea. Entonces uno podría hacer mayor cantidad de kilometraje en una jornada de trabajo. Eso es lo que se le puede pedir a los productores, sabemos que la situación de ellos es muy delicada, han perdido mucho dinero, pero bueno, acá es como tratar el tema de seguridad, lo hacemos entre todos y entre todos tenemos que salir también de este tema. La última que quedó en el tintero, a la Nación le están pidiendo, ¿y la provincia les ha dado algo, les ha prometido algo? Y por ahora no, son promesas, como vos decís, hubo varias reuniones con el ministro y bueno, son promesas. Recién hoy salió lo de la leche que estábamos viendo hace un ratito, que 40 centavos pone la Nación, la provincia 10 centavos y 15 centavos va a devolver el IVA para los productores de la industria láctea. La idea es llegar a cada pueblo con alguna noticia, no llegar con las manos vacías. Nos vamos con esa expectativa, estamos a punto de entrar en la reunión y bueno, posteriormente veremos cuál es el resultado.